Una pregunta recurrente que recibo. Tengo un cuenco y no sé cómo usarlo. Con una baqueta como esta, vamos a percutir el cuenco por uno de sus costados, suavemente como esta. Verifiquen que su baqueta tenga una tela de fieltro en una de las puntas para que el cuenco cante sus armónicos, así como suena en este momento. Ya que si lo hacemos de la otra punta, el cuenco grita un sonido. A nivel terapéutico, ¿para qué percutimos un cuenco? Para expulsar la vibración de baja frecuencia, es decir, para limpiar la energía. Si tenemos el cuenco en nuestra mano, recuerden estirar lo máximo posible los dedos de manera que nuestra propia mano no ahogue el sonido. Para percutir tenemos otros tipos de baquetas como esta de goma dura o esta de una especie de goma espuma. Y el sonido es simplemente más profundo en su vibración. Es muy importante también tener el tamaño adecuado de la baqueta según el tamaño del cuenco. En este caso, la baqueta de este cuenco es esta. Y finalmente dejemos que el cuenco finalice por sí solo la vibración percutida. Hasta la próxima clase. ¡Suscríbete al canal!